Bien, amigas, amigos, pues hemos llegado al momento de conocer compositores de boleros. En esta ocasión vamos a dar el espacio a Ricardo García Perdomo, quien pues nos regalara este tema, este tema que estamos escuchando ahí con Celio González, total. Y bueno, ¿qué tenemos de él? Esta información la encontramos en el archivo personal de Luz María y queremos compartirla con todos ustedes. Ricardo García Perdomo, una de las piezas más conocidas internacionalmente del repertorio del género de boleros, es precisamente esta, total. Un tema inspirado por una mujer que su autor vio una sola vez y de manera fugaz, la que nunca supo que había sido la inspiradora de una de las canciones más versionadas del continente americano. Ricardo García Perdomo, cubano, nacido en Santa Clara el 20 de abril de 1917, desde pequeño residió con sus padres en la Perla del Sur, Cienfuegos, y en 1942 se trasladó a residir en La Habana, donde estudió y residió hasta 1991, en que se marcha a los Estados Unidos en busca de poder conseguir el pago de sus derechos de autor, lo cual desafortunadamente nunca logró, hasta que la muerte lo sorprendió en un pequeño cuarto en Miami Beach, rodeado de recortes de periódicos y de recuerdos de sus éxitos. García Perdomo, quien también era guitarrista, no solo fue autor de Total en su historial, se cuentan temas como Que te cuesta, Todo se paga, Asombro, grabados por muchos intérpretes y en versiones distintas. El éxito había llegado en 1959, cuando da a conocer Total, tema que pues había mantenido guardado por una década, y ya en diciembre del 59 el tema ostentaba 40 versiones en las voces de Lucho Gatica, Olga Guillod, Fernando Álvarez, Nico Membiela, quien vendió en Cuba unas 15 mil copias, pero Celio González, con la sonora matancera, aquí en nuestro país, llegó a 53 mil en solo tres meses, o a solo tres meses de haberla grabado. Sí, Ricardo García Perdomo, con su bolero Total, le da lustre, le da brillo a este romántico género de la música antillana, que es el bolero precisamente.